Estoy llegando al escritorio de mi tío Melanio Agustín Gómez Vásquez en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, departamento del Guairá, Paraguay. Él es un escritor reconocido a nivel nacional e internacional. Buenos días, tío Melanio. ¿Cómo estás? Buenos días, querido sobrino Fernando. Bienvenido. Muchas gracias, tío. Veo que estás trabajando en tu material. Y llegaste a un momento especial, era un momento importante, porque estoy cerrando una nueva, este, como se dice, un libro nuevo que vamos a estar presentando a consideración del Paraguay y de todo el mundo, porque se trata nada más y nada menos de que la entidad más importante del Paraguay, y por qué no decirlo también del planeta, que es Itaipú binacional. Aquí estamos historiando lo que es, lo que fue antes, lo que es y lo que será siempre Itaipú, la empresa más importante del Paraguay y también el que más dinero mete al país. O sea que el desarrollo paraguayo debemos en gran manera a Itaipú binacional. Y eso estoy queriendo mostrarle a la gente cómo Itaipú se originó, cómo se construyó y qué está ofreciendo a la comunidad paraguaya y al mundo esta empresa tan grande, tan importante y tan reconocida en todo el mundo, la Itaipú binacional. Y para más, un momento especial te dije cuando llegaste, de que también estoy recibiendo la declaración de interés cultural nacional de parte del Ministerio de Cultura, que ya esta declaración ya la tengo incluida dentro del libro. Entonces es demasiado importante que esto le dé una fuerza para demostrarle a la gente que no es una obra cualquiera, que es una obra importante, que es una obra que ayudará muchísimo a la biblioteca nacional del país, porque no internacional, porque muy pocos sabemos sobre Itaipú. Y yo como ex-trabajador, porque yo estuve trabajando y mucho tiempo más, estoy basado en mis experiencias y también en los documentos oficiales de la entidad. Entonces va a ser un material no solo que ha salido de mi imaginación o no, todo está basado en mi experiencia en Itaipú, como así también de los documentos oficiales que me proveyeron la entidad.